En la plaza Melchor Ocampo de la capital michoacana se lleva a cabo la vigésima recaudación de juguetes para los niños michoacanos de escasos recursos que les serán repartidos el próximo 6 de enero. Este maratón empezó a las 10 de la mañana en la plaza Melchor Ocampo, terminará a las 10 de la noche y estamos tratando de superar el número de juguetes del año pasado. El año pasado más o menos se juntaron 15 mil juguetes, esperamos que este año rebasar la meta. Los juguetes recaudados este viernes serán repartidos el 6 de enero en los 113 municipios del estado que a través de sus ayuntamientos se otorgarán a las zonas más marginadas. Este evento es realizado cada año por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, DIV Michoacán y la Coordinación de Comunicación Social. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Comerciantes de Juguete Nacional han visto reducidas sus ventas en fechas previas a la conmemoración del Día de Reyes por la invasión de los productos chinos que son una copia pero de más baja calidad. O sea, al principio sale, se ve muy bien y se ve que están buenos pero casi no duran, de volar se descomponen. La misma situación se refleja con juguetes tradicionales y creados de manera artesanal como son los trompos, yoyos y valeros de madera, entre otros. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La venta de juguete tradicional ha disminuido debido a las copias chinas y la incursión de la tecnología en el entretenimiento, reconocieron comerciantes del mercado de dulces y artesanías de Morelia. El juguete que viene de China también es competencia, aparte de eso también los juguetes de videos, los teléfonos, todo eso, ya un niño ya no se emociona tanto con una artesanía de madera, que si le das a lo mejor un celular o una laptop, pues se emocionan más, pero sí se está perdiendo mucho el contacto con el juguete de madera. Vendedores reconocieron que sí representa una competencia fuerte los productos chinos, sin embargo, aún se mantiene en el mercado el juguete nacional debido a su buena calidad. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Previo al festejo del 6 de enero, familias michoacanas realizan las compras del Día de Reyes, tanto en comercios ambulantes como establecidos. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Michoacán, emite recomendaciones. Les recomendamos básicamente, primero pues que consuman o que compren los bienes o los servicios en comercios establecidos, que exijan sus comprobantes de pago, factura o recibo, según sea el caso, y pues sobre todo como que practiquen el hecho de comparar los precios. La Profeco también lanzó un llamado a los proveedores donde los exhorta a cumplir sus obligaciones de ley. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Secretaría de Seguridad Pública ha desplegado elementos policíacos dentro del operativo del Día de Reyes en más de 20 puntos de la capital michoacana, entre los que se encuentran mercados, centros comerciales, plazas públicas, centro histórico y tiendas expendedoras de juguetes. La idea es prevenir y atender de manera inmediata cualquier incidente que se pueda presentar en estas fechas. Con la reacción inmediata de las fuerzas de reacción y con la participación de la gente, a través de sus denuncias, precisó el secretario de Seguridad Pública, Alberto Rívez Baca. Desde mediados de semana y hasta la noche del 6 de enero se verá un incremento de la presencia policíaca en esos lugares donde los Reyes Magos acuden a comprar los juguetes para los niños michoacanos, priorizando la prevención y la proximidad social y atendiendo de igual forma las instituciones bancarias, dijo. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Infecciones respiratorias agudas, intestinales por otros organismos y de vías urinarias, así como úlceras, gastritis y duodentitis, intoxicación por picadura de alacrán, se encuentran entre los despadecimientos que se presentan con mayor frecuencia entre la población michoacana. De acuerdo con el jefe de Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Michoacán, Fabio Silagua Silva, dichas enfermedades deben ser tratadas correctamente, seguir las recomendaciones médicas y atenderse ante cualquier síntoma y acudir al centro de salud más cercano. Detalló que el resto de las enfermedades más recurrentes son jijivitis y enfermedades periodentales, otitis media aguda, hipertensión arterial, conjuntivitis y diabetes mellitus no insulino dependiente. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuatro lesionados dejó un choque registrado en la tarde de este viernes entre una unidad de transporte público y un camión repartidor de agua en el cruce de las calles Tangaxuan y Félixireta en la colonia Félixireta de Morelia, Michoacán. El impacto ocasionó que se volcara la unidad de transporte público, una Nissan tipo Urban de la Ruta Naranja 3, número económico 58 y placas de circulación 425-852-N, cuyo chofer presuntamente cedió la fuga. Al lugar, arribaron paramédicos de diversas corporaciones que prestaron auxilio a los pasajeros que resultaron lesionados y fueron trasladados para su atención médica a diversos hospitales. El otro automotor, una Ford Duty de 3 toneladas, repartidor de agua Santorini con placas de circulación NL-26-535, era conducido por Julio César Ponce Jiménez, de 34 años. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. A fin de mantener a Morelia limpia y verde, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales implementó diversas acciones para avanzar en la gestión integral de los residuos, atender las demandas ciudadanas en materia de limpieza, erradicar tiraderos clandestinos, concientizar a la población en temas ecológicos y mantener en buen estado vialidades, plazas y jardines. Durante el 2003, el personal de la dirección de aseo realizó el barrido manual y mecánico de 329 mil kilómetros, tanto en las arterias primarias como en los accesos de la ciudad y las tenencias, mientras que la limpieza del centro histórico es permanente, con 169 trabajadores en tres turnos, a los que se dotó de 50 carritos de depósito y se instalaron mil papeleras en diferentes puntos. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.